Nos envidian Porque cada fin de semana nos miran en el parque Porque mis ojos solo ven Esa belleza que hay en ti Y porque tú solo me sonríes A mí Nos envidian Porque somos el uno para el otro Porque en nuestra relación jamás hay odio Y estamos más sólidos que el oro Nos envidian Al ver que nos damos un beso largo Al ver como en mis brazos yo te cargo Que hablen y digan lo que digan Nada más por sernos fieles mutuamente Y por amarnos con las fuerzas del alma y la mente Por eso nos envidian Nos envidian Porque somos el uno para el otro Porque en nuestra relación jamás hay odio Y estamos más sólidos que el oro Nos envidian Nos envidian Al ver que nos damos un beso largo Al ver como en mis brazos yo te cargo Que hablen y digan lo que digan Nada más por sernos fieles mutuamente Y por amarnos con las fuerzas del alma y la mente Por eso nos envidian Que hablen y digan Mediatores del alma y la mente Ammon 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 Amén.